Estuvimos trabajando fuertemente en una ordenanza nueva de obra pública, la que nos va a permitir tener alguna diligencia, alguna celeridad en lo que se llama la redeterminación de precio de la obra, con lo cual a partir de esta promulgación, que si no fue ayer, es durante el transcurso de esta semana, nos va a dar una herramienta administrativa, consensuada por el Honorable Consejo Deliberante, por unanimidad, así que estamos muy conformes con esa actuación, nos va a dar una herramienta, como dije antes, para poder convocar nuevamente a participar en las obras públicas de la Municipalidad de Comodoro, Río de Abia. Y esta obra en particular tiene algunas características que fueron consensuadas, analizadas y consultadas con la Universidad Nacional también. Lo que hace falta es la construcción de premoldeados, que son en forma de L, con una viga de coronamiento, los que generan un arrostreamiento de todos y un talud revestido. Eso fue lo que se llevó al mar. Claro, lo que pasó es que estaban los premoldeados puestos y el talud revestido estaba todavía en proceso de construcción y la ola ingresó y descalzó el sector trasero, por lo cual obviamente se llevó puesto todo ese sector. Que también en consulta con la Universidad, dicen que el diseño del muro es conveniente, que es adecuado, pero el riesgo que uno corre al hacer obras en los frentes costeros es el mismo durante todo el tiempo de la obra, porque puede generarse un episodio de una marea extraordinaria acompañada por viento del este, sudeste, que genera este riesgo, que no quiere decir que la obra esté mal diseñada ni en malas condiciones de ejecución, sino que es el riesgo normal de hacer obras en frentes costeros.